Para ingresar un ejemplar de un libro se debe buscar el libro en la base de datos OLIP, por el título y el autor. Luego revisar que los datos bibliográficos sean los mismos que tiene el libro físicamente y posteriormente se procede a marcar el libro. Marcamos el libro con el signatura topográfica en la parte superior izquierda. Dicha marcación tiene que ser con el lápiz. Y en la parte superior derecha digitamos el código de barras, el cual es asignado directamente por la sede central para cada una de las sedes territoriales. Dicho código de barras será enviado a cada sede territorial en un archivo Excel. Ingreso de ejemplares nuevos. Inicialmente ingresamos a la plataforma OLIP digitando el código de barras, el cual es con el número de identificación de cada funcionario de la biblioteca. Seguidamente ingresamos la contraseña y le damos login. Vamos a dominios en búsqueda, le damos clic a ejemplares. Seguidamente le damos clic en nuevo registro. Para hacer este procedimiento vamos a la job y tenemos que poner clic en catalogación de ejemplares. Vamos directamente ya a buscar el título. Entonces le damos clic en búsqueda. En el título se escribe el título del material a ingresar con su respectivo autor. Le damos clic en búsqueda o enter. Entonces nos va a aparecer el título que hemos seleccionado. Tenemos que mirar que está en la parte izquierda el chulito que se selecciona y le damos clic en insertar. El sistema vuelve a la pestaña de catalogación de ejemplares. Y entonces ahora sí ingresamos el código de barras. Seguidamente revisamos el título, el título actual y desplegamos la parte donde dice localización. Y seleccionamos la territoria a la cual corresponde el ejemplar. Finalmente vamos a la parte de estante. Miramos si corresponde, si no hacemos la búsqueda. Y seleccionamos el estante correspondiente a la territorial. Vamos a la parte de asignatura topográfica. Y diligenciamos la asignatura del mismo. Le damos la categoría. Para este caso colección general. Para este caso colección general.